El Señor preparó las maravillas de este día, el sol que estalla en la ventana, la manzana que brilla en el árbol, el amor redondo que cesa naranja. Si todo es nuevo, ¿por qué no serlo vos también? No le tengas miedo a la soledad, que solo por ella te conocerás. Cruza sin temores por la oscuridad, después de la noche amanecerá. Vaya donde vayas, siempre es tu país, vive tu presente y serás feliz. Anda tranquilo, sin preocuparte, Dios va contigo, a todas partes. Siempre. Entonces. Canta, 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 canta tu canción. No hay mejor alivio para el corazón. Sueña, 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 no dejes de soñar. Tu sueño del presente será tu realidad. No hay mejor alivio para el corazón. Ayer soñé que podía y hoy puedo. Vuela, vuela, vuela. No dejes de volar. Que tu sueño decida dónde quiere llegar. Canta tranquilo, sin preocuparte, Dios va contigo. Es tu copiloto, a todas partes. ¿Sos un sueñador? Sí, claro. Si no tuviéramos sueños, tal vez la gran diferencia que existe entre esta maravillosa especie, que es la humana, con las otras maravillosas especies, es que podemos soñar. Tampoco sé si el pájaro sueña, no estoy tan seguro que si el cocodrilo no sueña. Pero soñamos, yo soñé que alguna vez iba a andar cantando por el país, mientras alambraba campos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Mientras hombreaba bolsas en el puerto, embolsaba papas en Valcarce. Y con un sueño desmesurado era que un día llegaba a Buenos Aires, y a partir de Buenos Aires andaba cantando por el país. Y a Dios se le fue la mano, llevo 165 países caminados. Yo soñé que era un hombre libre. Y lo soy. Yo soñé que iba a llegar a ser un hombre en paz. Y en paz estoy. Sin el sueño, sin la utopía, no construiríamos. La televisión no existía, fue el sueño de alguien. Imagínate, ahora estamos entrando a un hospital, donde hay una señora que cree que está sola, porque no está sola. Estamos entrando a una cárcel donde alguien cree que está preso, y nadie puede tener al alma infinita. Estamos llegando a una casa, a un niño. Mi Dios, era un sueño, y hoy es una realidad. Hace 15 años, en este mismo estudio, vos decías, ¿a dónde está la calle? ¿A dónde está la calle? ¿En dónde los domingos llegaban con la banda? ¿A dónde la guitarra y aquellos marineros que lo incendiaban todo? ¿A dónde las muchachas que nunca consiguieron disimular sus ganas? ¿A dónde las abuelas que criticaban todo? ¿Cómo no? Detrás de las ventanas. Detrás de las ventanas. Esto es lindo. El sol caía sobre la plaza desnuda y vacía, como la nostalgia. Y yo me tendía en la siesta larga soñando contigo. Mirá que joven quiere, parecía más viejo que ahora. Estaba más viejo antes, ¿no? Estaba más magdalena. ¡Ja, ja, ja! Trenzas largas, ojos negros, manos blancas. Ojos negros, trenzas largas, magdalena. ¿A dónde están los niños que daban vuelta todo en el viejo mercado? ¿A dónde el cura Pedro que nos metió jugando en el libro sagrado? ¿A dónde está la casa en donde las palomas llegaban? Fíjate, fue la primera mujer a la que me animé a decirle que la quería. No me prestó ninguna atención, pero fue la primera. Mirá que curioso, una magdalena de Berizzo, un puerto que está cerca de La Plata, cerquita de Buenos Aires. 15 años tienen estas imágenes, Facundo, y te mirabas y dijiste, qué joven que estaba y estoy mejor ahora. No, estoy más joven ahora. Estás más joven ahora. Estoy volviendo... ¿En qué has cambiado? Uff, me crucé con Jesús. Imagínate, cuando te cruzas con ese hombre, es como cuando pasa el Papa por algún lado, viste, pasa el Papa por algún lado y algo grande va a pasar, viste que algo cambia. Lo tenía cerca, siempre estuvo cerca, nunca nos abandonó, pero me animé a enfrentarlo, a sentarme con él y escucharlo. Conocí el amor de mujer, tuve una hija, las perdí juntas en un accidente, un gran dolor que me creció mucho. Un poquito después de esta grabación que te veías ahí, me dijeron que tenía tres meses de vida, todavía estoy acá. Gané mucho dinero, dejé mucho dinero, recuperé, dejé todo para volver a recuperarme, a ser libre, no tener cosas. Bañé leprosos con Teresa. Teresa fue la gran mujer con la que me crucé. Un día le dije, mira, nunca lo conté. Tal vez no esté bien que lo cuente, pero le voy a contar igual porque ya a esta no le doy mucha importancia. Le doy importancia a esta. Si no, no hubiera parecido esto. Estábamos los dos solos tomando té en Calcuta, en su casa en Calcuta, y le digo, madre, usted a mí no me engaña, le dije. Se quedó, te imaginas decirle a la madre Teresa, ¿cómo me dice que te engaña? No, a mí no me engaña usted. Yo, este, míreme a los ojos y dígame que usted no es Jesús. Que usted no es una reencarnación de Jesús y se quedó. Nos conocemos hace muchos años, Teresa, ¿eh? Tal vez desde el Jordán. Pero no sé si era el Bautista o uno de los que estaba con él, pero yo estaba ahí. Me apretó fuerte el brazo y le dije, no se preocupe, yo le voy a seguir diciendo a Teresa delante de los demás, no la voy a deschavar. Pero yo estoy seguro que usted es una reencarnación de Jesús. Cuando te cruzas con esa gente, ves a la vida diferente. Ya no querés tener razón, no querés convencer, te dejás vivir, dejás que Dios te lleve tranquilamente donde quiere. No dividís, yo que fui tan crítico, querés no molestar a nadie, no quiero herir. ¿Y sentís de alguna manera que has herido? Sí, cómo no. ¿Con tu música, por ejemplo? No, sí, cómo no, muchas veces he dicho, sí, el humor es cierta mala leche. La ironía es una forma elegante de hacer mal. Y yo amo la ironía, me encanta Bernard Shaw cuando dice, la democracia es un abuso de la estadística. Es una teoría maravillosa. Y como Borges cuando decía, ¿qué? Mil de Borges, ¿qué podemos contar? Yo nunca, es una infamia que digan que yo había hablado mal de los peronistas. Yo nunca hablé mal de los peronistas, yo lo único que dije que son incorregibles. Es irónico, pero es de una gran mala leche. Y uno no quiere herir. Y yo seguramente herido a mucha gente, porque mucha gente se enojó mucho conmigo. Entonces seguramente, aunque me hayan herido. Los que me llevaban preso en las épocas duras, yo no los juzgo ni estoy enojado con ellos. Si hoy tomaría un café. Porque yo entré en el juego. Yo no quiero entrar en el juego. Yo aprendí a poner la otra mejilla. No la ponía, yo era guapo. Y tenía dignidad. No. Quiero amar. Dignidad es amar. Después, si vos crees que sos más pícaro y me pegaste diez veces y yo sigo haciendo un gil. Es tu problema hermano, yo no entro más en eso. Quiero vivir en paz. Ya conocí a la gente que vive en paz. Quiero eso. Cantar mi pequeña canción. Si le puedo hacer feliz a alguien. Si lo puedo acompañar. Si le puedo recordar que es un aristócrata porque es hijo de rey. Si le puedo recordar que es maravilloso solo el hecho de estar vivo. Eso es suficiente. No quiero más. Antes yo quería hacer una revolución en toda América. Ya no. Ahora quiero cuidar al pajarito que está enfrente y a la lechuga que está al lado. ¿Estás resignado? No. Estoy en paz. No es resignación. Estoy en paz. ¿Vos crees que a todas estas palabras sentidas que estás diciendo, la están escuchando con atención nuestros adolescentes? ¿Cómo? Si crees que a todas estas palabras sentidas que nos están diciendo, la están escuchando con atención los adolescentes. Por supuesto, si ellos lo sienten. Alguno debe estar llorando. A lo mejor a alguno de esos muchachos no le dijeron que es un príncipe. ¿Sabe los muchachos que son príncipes? El que reparte pizza con la moto. El que el padre gana 300 pesos por mes. ¿Sabe que es príncipe y la madre princesa que somos hijos de aquel? Cuando se entera de eso, la pobreza deja de doler. Y estás tan feliz que salís incluso de la pobreza física. Porque yo empecé a poder pagar mi pan cuando empecé a estar en paz, contento. Un buen pan, un pan feliz. No por obligación. Sí, te escucho. Porque lo que te escuchan son seres humanos. Sea, sea quien fuere. Sí, cómo no. Además que le diga, no te apures que tenés la eternidad. No te preocupes porque no fuiste a la escuela. Yo no fui a la escuela nunca. Hasta los 14 fui al alfabeto. A mí me enseñó un jesuita leer y escribir. Hoy me contratan la Universidad de Columbia, Oxford, Sorbonne. ¿Y vos crees que te están escuchando con atención los políticos también? Sí, seguramente con culpa me están escuchando. Seguro que sí. No todos, porque hay muchos que tienen muy buena intención. Pero yo creo que es una causa perdida la política. Pero no es Cabral el que habla. Yo no soy quien para afirmar semejante cosa. Yo coincido con eso. Lo dijo Freud. Hay tres causas perdidas. La política, la educación y el psicoanálisis. Que era su invención. Cargarse la responsabilidad del otro es cargarse un peso extra y debilitar al que estás ayudando. Entonces, por muy buena intención que tenga, la política ayuda a dividir. Porque es este contra aquel. Y justicia es armonía de desiguales. Hay una sola cosa que puede salvar al ser humano en la sociedad del amor. Cuando yo escucho a un político que me diga yo estudié mucho y trabajé mucho para aprender mucho porque amo Córdoba y yo quiero gobernarlos porque yo los amo. Cuando yo escuché eso, voy y lo voto. Nunca está el amor. Siempre está la razón, la culpa contra el otro, la guerra cobarde de las palabras. Porque antes se peleaba de verdad, de frente. Se jugaba la vida. Ahora es una guerra cobarde. Es una especie de simulacro. Todos te escuchan. Me han escuchado... Me han pedido perdón tipos muy fuertes que me tuvieron preso. Un señor, que no lo voy a nombrar, que está del otro lado de la cordillera, para darte un dato. Me estuvo tres días y medio en un sótano. Me sacaron del milagro. Yo no estaría acá. Unos cuantos años después, se enteró que yo estaba en un restaurante y me mandó un vino francés buenísimo con sus disculpas. Crecimos los dos. ¿Quién hizo el milagro? El amor. El amor es comprensivo. Si vos me haces mal, es cosa tuya. No es mi problema, es tu problema. Vos estuviste mal, yo no. Si vos sos mi novia y te vas con él, no me estás haciendo mal a mí, te estás haciendo mal a vos. Porque yo te amo. Ese fue el ejemplo que dio el hombre del pesebre. Setenta veces siete. Poner la otra mejilla. ¿Qué valor tiene que ames al que te ama? El padre espera que ames al que no te ama. Bueno, ¿y qué es la música? La música es un hecho de amor. ¿Por qué cantás? Porque estás contento, estás enamorado de lo que querés compartir. Después puedes dejar un dinero, podés ser famoso o podés pasar desapercibido. Eso es secundario. Uno canta porque está contento, porque está enamorado de la vida. ¿Y cuál sistema político se amolda más al amor? No, la política no sirve ningún para la política. Tampoco creo que todos tengamos los mismos derechos, porque no todos cumplimos los mismos deberes. Amarás al prójimo como a ti mismo. No pertenezco a ningún partido político, pero voy a citar a Perón, porque dijo dos cosas que me parecen de una ética extraordinaria. Dijo, el hombre debe ganar por lo menos lo que consume. Segundo, conozco una sola clase de hombres, los que trabajan. Vos tenés que ser responsable de vos. Lo que hablábamos recién, si cada uno cuidara su árbol, el bosque sería maravilloso. Un presidente de mi país, le dijo a mi madre, Sara, qué gusto de conocerla, en qué puedo ayudarle. Mi madre le dijo, con que no me joda es suficiente. Y el presidente, inteligente, le dijo, si yo tuviera 10% del país así, seríamos potencia en un año, Sara. ¿Sabe por qué funcionamos con él? Él se encarga de su mujer y sus hijas, y de la guitarra. Por eso suena como suena. Y él va tranquilo a dormir en su casa, porque yo me encargo de mi canto y de mi soledad. Entonces podemos... Los dos somos independientes, nos juntamos para crear una tercera criatura. Vos viviste todos estos años sin mí, yo viví sin vos. Ahora vos aportás lo tuyo y yo lo mío, y hay un canal. Eso es una sociedad. No de este bando con el otro bando. Yo no hablo con patotas, hablo con uno. Estoy hablando contigo. No le temas a la soledad, dijo recién... Si no, no te conocés. Lo dijiste en tu canción. Y te sentís un hombre solitario. Si yo busco la soledad, yo amo la soledad. Le meto los cuernos con la libertad. Porque la libertad es la hembra que más me excita. ¿Pero siempre amaste a la soledad o un día aprendiste a amarla? No, me dejaron solo. Yo me tuve que acostumbrar de prepo. Mi padre se fue un día antes que yo naciera. Mi madre me parió en la calle. Con seis hijos y yo en la calle. Y murieron cuatro de hambre y de frío en ocho años cruzando la Patagonia. Yo la soledad me la impusieron. La soledad, el hambre, la bronca, el frío. Después la vida me demostró que fue una gran suerte haber empezado por lo peor. Porque después lo que venía era lo mejor. Vino el postre después. ¿Y tenés resentimiento de eso? No. Mi padre acaba de morir. Lo conocí cuando tenía 46 años. Nos abrazamos y fuimos grandes amigos. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que le dijiste cuando lo conociste? Mi madre me lo había dicho antes. Yo terminé de cantar. Mi madre me dijo, vos que caminás tanto un día te lo vas a cruzar. Y cuando te cruces con ese señor, me dijo, cuidado con juzgarlo. Recordá el libro sagrado, honrarás al padre y a la madre. Ese hombre que vas a tener enfrente es el hombre que más amó, más ama y más amar a tu madre. Y tercero, esto es una orden, dale un abrazo y las gracias porque por él estás aquí. Eso hice. Nos abrazamos y le dije gracias por el Nilo, por el Ganges, por el Quijote, por los bosques, por los mares, por la mitad de la vida, porque si no hubiera sido por vos, yo no nacía. Él fecundó a mi madre. Yo nací y fuimos grandes amigos y nunca hablamos del tema. Yo no lo podía juzgar. Cuando uno se perdona, no juzga. Uno juzga cuando no se perdona. Eso me lo enseñó la madre Teresa. Cuando yo me perdoné, dejé de juzgar. Yo que juzgaba a todos. Tal vez vos no te acuerdes porque sos muy joven. Yo andaba señalando, ya no. ¿Y qué cosas te dan miedo? No tengo miedo. Tengo amor. El miedo es la antítesis del amor. No puede haber miedo. El miedo y el amor no pueden convivir. Porque si hay miedo, no entra el amor. El amor es valentía. Por amor, la hembra pare. Que no es poca cosa. Fijate lo que es el amor. ¿Por qué creo tanto en la mujer, por ejemplo, viéndola ella? En los últimos 3.000 años, los hombres hemos hecho más de 5.000 guerras. Como si la tarea del hombre fuera matar a su hermano. La respuesta a esa matanza inútil que dio la mujer fue seguir dando vida. Por eso estamos acá. Los hombres matamos, las mujeres traen vida. Entonces, eso es amor. Nosotros somos jardineros, ellas son el jardín. Por eso van a tener el poder. Y cuando tengan el poder la sociedad va a ser más humana. No tienen esos ratoncitos que tenemos. Por eso el peor error de la mujer es competir con el hombre. Si triunfa por hembra, no por competir con el hombre. Así es. Porque se entrega la vida. Entonces, si hay miedo, no hay amor. ¿Y hacia dónde va el mundo? Dios sabe. Solo Él sabe. Yo dejo que me lleve. Yo veo grandes cambios. Siempre hay cambios porque la vida es movimiento. Me parece que se va a espiritualizar mucho la humanidad, pero si no desaparece. Ahora cambiamos o desaparecemos. Ya lo dijo André Margot hace 40, 45 años. Dijo, a pesar que era gnóstico, él dijo, el siglo que viene será místico, no será. Nos va a salvar el espíritu si no desaparecemos. La cabeza nos lleva al abismo. ¿Otra canción? Claro. Vamos a buscar la sencillez. Ahí está la felicidad. Estamos muy complicados. Ella era tan linda como yo feo. Ella era tan rica como yo, pobre. Y como si esto fuera poco, tímido. Pero un día me animé y le dije, cuando ya había pasado, casi cobardemente, le dije, te amo. Se dio vuelta, me sonrió y me dijo, yo también. Después, conversando, le dije, le propuse. Te daré una vida sencilla, con las cosas que el hombre olvidó, sin alfombras pero con sonrisas y los ojos abiertos al sol. Lo mejor de la vida es gratis. No hay pobreza teniéndolo a Dios. La esperanza será nuestro huésped. Teniendo confianza habrá comprensión. Yo te ofrezco la brisa de mayo, las flores de octubre y todo. Mi amor. Le dije. Le dije. Volaremos igual que las aves. En el cielo fronteras no hay. A tu piel cubriré con la mía. Y el invierno verano será. Nuestros besos serán nuestra casa. Nuestros sueños serán nuestra ley. Por la playa corriendo descalzos, con la vida juntos vamos a jugar. Dios ha puesto la dicha en lo simple y ese es el camino a la felicidad. No. 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 Ya vas a ver. ¿Tienes hijos? No. Ya vas a ver. Tu abuela. ¿Tu abuela vive? ¿Qué edad tiene? 83 años. ¿Qué te pasa cuando la ves? Se me llena el corazón de alegría. Una margarita en el campo. Un pececillo en el arroyo. Un poco de agua. Un amigo, un café. Cursar un parque. Cantar una pequeña canción como esta. Lo simple. Lo simple. La vida es tan simple. Mirá, los chinos dicen cosa extraña al hombre. Nacer no pide. Vivir no sabe. Morir no quiere. Lo dijo Lito Nevia. Lito Nevia lo dice tan claramente. Hay una canción muy bella que se llama Solo se trata de vivir. Acá venimos a vivir. Y la vida está en lo simple, en lo complejo. Si me cuesta trabajo. Borges decía un buen libro es aquel que en cualquier lado donde uno lo abra y uno tiene una felicidad para uno. Buen libro es aquel que se deja leer con felicidad en una tarde. Si vas para Chile. Los ejes de mi carreta. Milonga del peón de campo. Que eres masible que... Le llama a la pobrecita. Porque esta samba nació en el campo. Hay algo más simple. Que lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando. Esas cosas te emocionan. Una ducha. Partido de fútbol. Es simple. Las estrellas. Dios es simple. Se deja ver por todos lados. Lo que pasa es que uno lo complica y quiere explicarlo. Pero vos crees que los jóvenes de hoy, en los bailes, en las reuniones, aquí en la Argentina, se conmueven con estas cosas? No las conocen. Cuando las conocen, si. No las conocen. No las buscan tampoco. No hay incentivos para que las busquen. Nosotros nos incentivaban para buscarlas. A pesar de que estás hablando con un analfabeto. Pero nos incentivaban un montón de cosas. Ya no, parece que el consumo fuera todo. Pero cuando aparecen las cosas, claro que sí. Este programa está grabado. ¿Cuándo va a salir? Este domingo. El lunes te lo van a comentar ellos. Vas a ver si lo sienten o no. Recién fuera de este estudio, nos preguntabas a Cristian y a mí cuánto hacía que no llorábamos. ¿Cuánto hace que vos no llorás? No, el diario. La emoción. La alegría, la belleza, la inteligencia. Me conmueve. Estaba leyendo recién un libro de un tipo muy especial. Indio. Osho. Me encontré con una línea emocionante. Ayer me conmoví porque recordaba una línea de Gibran. Te conmueve. Siempre, siempre. A veces, el otro día estaba llorando viendo el anuncio en televisión. Perdón, en el cine. Fui al patio burro y con mi hija. Y pasaron una publicidad. Y yo vi que estaba muy feliz viendo la publicidad. Yo también. Y me di cuenta que era. ¿Sabés por qué? Me emocioné porque había una muchacha muy bonita. Como tú. Estaba delante de una caída de agua. Y atrás caían millones de naranjas. Sería la publicidad de algún juego de naranjas. Una naranjada. Pero era tan bella la imagen de esa mujer. Muy feliz en el agua. Y las naranjas cayendo atrás. Me emocionó el acto. La mujer. Las naranjas. El agua. La vida. Ni me di cuenta que era un anuncio. Sí, te conmueve. Suelo llorcado. Cuanto más años. La gente mayor que está viendo el programa lo sabe. Cuanto más años tenés, son más sensibles. Por eso Whitman decía al final de su vida. Oh, tú incrédulo. Si quieres. Si te animas a ver algo grandioso. Baja la cabeza. Es ahí la hormiga. Mirá con detenimiento una hormiga. Es un milagro. Incrédulo dijiste. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Incrédulo. Que no cree nada. Que cree que todo es un accidente. Tiene una explicación científica. No. La vida no tiene una explicación científica. Vamos a llegar a saber hasta en qué momento puede haber estallado el Big Bang. No quién lo provocó. Le dijeron a Pasteur. Ustedes siempre habla del alma y hemos abierto cien mil cadáveres y nunca encontramos ni rastros del alma. Y Pasteur les dijo, cuando muera vuestra madre, partanla mil pedazos y traten de encontrar el amor que ella tuvo por ustedes. Antoine de Superry le hace decir al amiguito del principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que no se ve es lo importante. Por lo que no se ve, sucede lo que vemos. Por el amor que no se ve, naciste vos. Y yo ahora te veo. En la canción hay algo que va más allá de las palabras, que se transmite. Hay una energía. ¿Cómo hace la gente para encontrar el amor que tanto decís que hace falta, cuando la realidad los golpea en la cara cada minuto? No, la realidad no es la que dice el noticiero. Es un pedacito de la realidad. También nacen mariposas, nacen sapos. Los elefantes siguen siendo elefantes. El ruido de la plata sigue yendo en la misma dirección, que yo sepa, no sé que haya cambiado de mano. La cordillera sigue estando ahí. El del otro lado está Europa, hay bosques. Lo que pasa es que generalmente me eligen lo peor de la realidad para mostrarme todos los días. Alguien violó, alguien mató, alguien robó. Hay un corrupto en el gobierno este o en el anterior. ¿Me cuentan las buenas noticias con nadie? Nunca. Ahora, si querés que el amor y la felicidad llegue a tu vida, muy fácil. Hay que escuchar a este antes que intervenga esta. Este solo sabe amar. Esta dice, está bien, está mal. Entonces hay que aprender a escucharlo. Al corazón, ahí está. El corazón sabe, porque siente. Este quiere explicar, por eso... Este pregunta siempre porque nunca... Porque siempre... Porque no sabe. Y este nunca pregunta porque sabe. Sabe que la vida se nace para amar. Y este le busca razones. Separa el mundo en países. Separa a la gente en clases, en colores, en religiones. Este está loco, porque no sabe nada. Este sabe, este ama. Este es el que mueve la vida. Yo he cruzado aeropuertos con la madre Teresa. Y por donde pasamos, todo el mundo quedaba en silencio. Algo pasaba. Todo el mundo sabía que esa mujer que pasaba era el mismísimo amor. Yo veía como la gente caía de rodillas cuando ella pasaba. Una vez entramos a una cantina en México y la gente dejó de beber. Y se hizo silencio y paraban la música. Y se escuchaba llorar. Porque era el amor. Recién hablaste de que te mostraban que este robó, que este mató, que este violó. ¿Los noticieros son apocalípticos? Tienen muchas ganas de que se termine el mundo porque no se animan a vivir. Están felices cuando matan a un niño, cuando matan a una señora. Y después me dicen, no, estamos buscando la verdad, ¿eh? En nombre de la justicia. Estamos buscando la verdad. Yo soy un tipo que estoy preocupado por la verdad. Hay que buscar a ese asesino. Le está llenando la cabeza a los muchachos. Los muchachistas deben creer que eso es todo lo que pasa en el mundo. Ellos aman las malas noticias. Adoran una guerra. Están felicísimos por inundación, carajo. Hay un terremoto en China, 200 muertos. Rápido, a ver, mostrá la pierna que cuelga el avión que cayó en Aeroparque. Esa es la realidad. Esa es la noticia. A más están auspiciados por los mismos tipos de la compañía del avión. Que están asegurados con la compañía que también está auspiciando. O no es cierto. Adoran las malas noticias porque odian la vida. No se animan a vivir. Ese señor que está todos los días juzgando a la gente por televisión en la noche. ¿Cuándo vive? Todo el día buscando a ver quién se equivocó. Qué ministro robó, qué tipo engañó. El trolo, el travesti, los que andan por la calle. Todas estas cosas que he escuchado todos los días. Todo el día. Ese tipo vive. Le tiene pánico a la vida. Entonces adora las malas noticias. Quieren que se termine el mundo porque son cobardes. Facundo, ¿y qué hiciste cuando se cayó un avión y se murió tu mujer y tu hija? ¿Qué querés que haga? Nada. Se cayó. Mi conexión llegó tarde. Que iba a correr a los dueños de la compañía a hacer un juicio. Nada. Me caí de rodillas. Cuando vi el cartel con los nombres. Cuando vi el cartel con los nombres. Y dije. Después me lo dijo Chris Namurti. Porque yo estaba totalmente inconsciente ahí. Está bien padre. Ya no voy a olvidar quién es el que manda. Me lo hizo recordar quién manda. Yo amo la vida. Entonces me preocupo por vivir. No estoy buscando el culpable ni... Por eso ellos tienen amor por lo peor. Aman la sífilis. Aman el SIDA. Uff. Tan felices que haya dictadores que matan. Políticos corruptos. Porque viven de eso. Viven. Mueren de eso. Se envenenan todos los días. Por eso es una peste. Es un veneno. Eso no es la vida. Por eso la gente sale corriendo para el National Geographic. A ver los animalitos. A ver la montaña. ¿Cuánta gente está renunciando ya? Dentro de poco no va a haber más noticieros. Si son jueces que vayan a los tribunales. Si los políticos son tan malos que hagan una revolución y acaben con todos los políticos. Y nos quedamos con los medios. Pero eso es muy histérico. Protesto pero no cambio. Te cuento lo peor pero no lo mejor. A mí no me afectan. Yo ni los veo. Pero el joven. Ella lo mejor cree que esa es la realidad. Recién vos me dijiste. ¿Cómo hago para zafarte la realidad? ¿La realidad es menen que se va o menen que se reelige? ¿La realidad puede ser Fernando de la Rúa que hace cosas rápido o lentamente o no hace nada? La realidad es el sol que sale y el sol que se pone. La gente que hace el amor. La gente que trabaja, que come, que camina. La realidad no es eso, una corbata y el derecho romano. Yo tengo diez mandamientos, me sobran. Esa no es la realidad. Por eso no funciona. ¿La realidad son los niños con lepra? Sí, esa es la realidad. ¿Y qué hacemos? Lo decimos por televisión y después qué hacemos. Yo te digo qué hago. Yo voy dos veces por año a estar con ellos y a bañarlos. Y tengo 22.000 en la India. Cuando yo encuentro a estos señores de los noticieros conmigo bañando leproso, entonces les voy a hablar con respeto. ¿Qué hacen? Pasan la estadística. Me devuelve el periodista que denuncia los millones que se robó el último senador. Va y los consigue, los trae a ese injusticio, me cuenta y se va a la casa a dormir. Eso es histérico. ¿Me excitás para no acostarte? Bueno, con la mujer hacen lo mismo. La ponen a la de moda ahí desnuda para que existe a todos los muchachos del país y no se va a acostar ninguno con ella. ¿Te parece que está bien? Después se enojan porque un muchacho con bastante cerveza encima violó a una muchacha en la ciudad de Rosario cuando lo están invitando todos los días. ¿Ves que es un juego histérico? Les gusta que siga mal porque ellos viven del mal. No viven del bien. ¿La televisión es un mal? No. Es un medio maravilloso, pero suele estar en manos de cualquiera. Un medio tan maravilloso que esté todo el día al servicio de los políticos parece un suicidio. ¿Sabés lo que es escuchar todos los días a Graciela Mejide? Al Chacho Álvarez. Todos los días. A Menem pidiendo perdón. A Valde disculpándose. El caso de Abraham. Todos los días. ¿Sabés lo que puede mostrar ahí? Un mundo de cinco continentes extraordinario en una galaxia increíble en un universo infinito. ¿Y qué estás viendo ahí? Eso es lo que ves. Todos los días. Todas las noches. ¿O no? ¿Sale un campesino a contar cómo fue su cosecho, cómo fue su día? ¿Habla un carpintero en la televisión? ¿Una hermana contando cómo se cuida a un tuberculoso en San Juan? ¿O en Avellaneda? No. Siempre son abogados que están justificándose. Gente que está aburrido y huyendo. Mi madre decía, hay ciudadanos que por escapar del aburrimiento de la familia llegan a la presidencia del país. Son desocupados, no tienen nada que vivir. Entonces se van a meter en la casa de gobierno, flaco. Por eso no hay solución. Hay más vida en la Mona Jiménez. Un hombre feliz que canta. Y todo el mundo está, por lo visto, muy contento hace muchos años. Y no lo digo porque está en corda. Ese tipo tiene que ver con la vida. Yo estuve en un baile de él. Y vi la gente. ¿Qué viste? Una fiesta. Nunca había visto tanta gente. Él hacía así y bailaban todos para allá. Después hacía así y bailaban todos para acá. Esa misma gente, después él me invitó al escenario y me escuchaba esto que estamos hablando. Cosas parecidas con el mismo fervor. Tienen que ver con la alegría. Por eso es un éxito. Tienen que ver con su comunidad, con su pueblo. Son parte de eso, flaco. Eso no es un éxito armado. Hay más vida ahí que en todos los proyectos que presenten en el Senado. Cuando vos tenés un pueblo alegre y feliz, todo funciona. ¿Qué es la ciudad de la alegría? Que hablas de alegría. Está en la India. Tal vez la ciudad más pobre del mundo. ¿Pero alegre? Sí, ¿sabés por qué? Porque son compinches. Porque, por ejemplo, yo vivo en un barrio en Recoleta, que no es un barrio de pobres, ¿no? Yo vivo en el Socorro, que está pegado ahí al barrio norte de la Recoleta. Bueno, no es un barrio obrero. Ahí no hay carenciado, ¿no? ¿Y hay compinches ahí? No. Nadie canta en la calle, nadie silba. Nunca escuché a un tipo silbando. Sí, hay un tipo que silba, que recoge cartones por la noche. Los pobres son más agradecidos. Pasan con la mujer y sus hijos con un garrito y van cantando, silbando. Y dicen, chao, maestro, no soy de aquí. Todas las noches pasan. Los demás no cantan, tienen guita, todo, van a Punta del Este, todo el verano y están tristes, como Grondona, ¿viste? ¿A dónde queda esa ciudad de la alegría? En la India. Ellos son compinches, entonces se ayudan tanto. Cuando vos tenés la amistad de los otros, no hay pobreza, querida. Te digo yo que comí de la basura. Te mata cuando... Te mata la indiferencia de los otros. Después te acostumbras, te pones duro. Pero cuando hay complicidad, la pobreza no es un castigo. Porque la riqueza en solitario, encerrarse en un country con policía en la puerta, honestamente son como presos. Si eso es la fiesta, si yo trabajo toda la vida para encerrarme en un country y poner guardia y una alarma... No, flaco, yo sigo en la calle recogiendo cartones. Yo no veo felicidad ahí. Yo no lo veo. Yo no la veo saltando por el país de alegría a Amalita Fortaba. Yo veo saltando de alegría a la Mona Jimena, a Amalita Fortaba, ¿no? Es posible que dentro de un rato nadie se acuerde quién es Amalita Fortaba y a lo mejor los hijos de tus hijos te van a preguntar quién era la Mona Jimena porque se habla de él. Es decir que, cuidado, estamos equivocados. Si creemos que amontonar cosas es un dato de una posibilidad de llegar a la felicidad, estamos locos. Las cosas son buenas y vos las tenés, no si te tienen. Si vos las gozas, si te tienen, no. Si las tenés que cuidar, no. Clinton no puede venir a cantar acá. Tiene que venir con la guardia, su avión, investigan el canal, ¿no? Traen los perros. ¿Puede ir Clinton o de la Rúa ahora solo a cantar al patio? Al patio, ¿no? ¿Puede ir a cenar solo? Yo salgo solo. ¿Quién es rico? ¿Puede salir Luis Miguel a la calle? No. Cuidado, con todo respeto, ¿eh? Porque tengo todo el respeto del mundo como artista por él. Tiene extraordinario cantante, una presencia extraordinaria en el escenario, toda, guarda, ¿eh? No puedes salir, el éxito te encadena, es una manera amorosa de meterte en cana. ¿Juli Iglesias puede ir a la plaza central ahora a tomar un café? No. ¿Nosotros podemos ir? Sí. ¿Quién es más rico? Clinton tuvo un affair con Monica Lewinsky, se lo tiene que explicar al planeta. A mí me hubieran mandado a la silla eléctrica 400 veces por eso. Y moría feliz. ¿Sabés cuántas veces el amor abajo de una escalera, en un ascensor, con una mujer que recién conocía, con otra que me había costado como un año? Nunca pregunté de quién era. Yo estaría cadena perpetua. Yo, Sandro. Bueno, todos los que no. Él. Clinton tiene que explicar que tuvo un coito. El presidente del país más poderoso del mundo. Sos un pobre tipo, Clinton, le dije en televisión a Estados Unidos. Me caes bien. Será porque tocas el saxo, qué sé yo, sos colega. Pero sos un pobre tipo, tenés que explicar un coito con la gordita y te seguís bloqueando cobardemente una pequeña isla del Caribe. Sos un gil. Al otro día me llamaron, me mandaron un ramo de flores y... Porque ellos son muy autocríticos. Y me llamaron de todas las embajadas. Con Alberto estaba en un programa. Le dije, por mí no te hagas problema que yo no te juzgo, Bill. Rompé el bloqueo liberal ahí y la dejaste de joder. Y acostaste con toda la mina del mundo. ¿Qué me tenés que explicar? Otra canción, Facundo Cabral. Me preguntó un periodista, ¿cuándo cada...? ¿Cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas? A un lugar. Y le dije que vengo cuando hay que venir. A decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Por eso dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años. Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el Éxodo. ¿Cómo que no podés empezar? Digo cada mañana. Este es un nuevo día, para empezar de nuevo, para buscar al ángel, que me crecen los sueños, para cantar, para reír. Para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Cada mañana. Es la canción que canto cada mañana. Le doy las gracias. Y me digo, ahora vas a ver cómo vas a vivir. Porque estoy de novio conmigo. Porque estoy de novio conmigo. Me prometo. En este nuevo día, yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno de cara al sol. Caminaré y con la luna volaré de cara al sol. Caminaré y con la luna volaré de cara al sol. Esto no es tan loco, porque Jesús caminó sobre las aguas. Curó con la palabra y nos dijo, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Por eso, en una eternidad, porque el tiempo es una invención humana, siempre se puede empezar de nuevo. Ahora mismo le podés decir, basta a la mujer que ya no te gusta. Vos que estás ahí. Seis mil millones de seres humanos y estás con la que ya no te gusta. Ahora mismo le podés decir, basta al hombre que ya no amas. No viniste a sufrir ni a aguantar. Ahora mismo le podés decir, basta al trabajo que odias. El que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Se está traicionando. El pan que lleva a la casa es pan envenenado, pan robado. Por eso les va mal hasta cuando les va bien. Ahora mismo le podés decir, basta a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito. Estás encadenado a una tarjeta. Ahora mismo le podés decir, basta a los noticieros que te envenenan desde la mañana. Imagínate qué diferencia que en lugar de leer el periódico lleno de sangre cada mañana, leyeras el Eclesiastes de Salomón, las confesiones de San Agustín, la poesía de Alma Fuerte, el Tautequín del Laosé. Ahora mismo le podés decir, basta a los que quieren dirigir tu vida. Y al miedo que heredaste, el miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Este es un nuevo día, siempre lo es, para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños para cantar, para reír, para volver a ser feliz para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Amar lo tenés que hacer, lo tenés que hacer ahora. Yo le daba la sorpresa a mi madre, yo nunca viví con ella. Me fui a los nueve años y éramos muy amigos, pero siempre iba de visita. Yo sabía que ella esperaba que algún día yo me quedara un rato largo. No me lo pedía, pero yo sabía. Y dije, le voy a dar la sorpresa. Voy ahí, me va a preguntar cuántos días te quedas y va a decir, me voy a quedar un año con vos. ¿Te imaginas? Qué regalo le hacía y qué regalo me hacía. Llegué a las ocho de la mañana, había muerto ocho menos diez. Anda ahora. A las ocho llegué, ocho menos diez había muerto. Anda ahora. Anda ahora y arregla el pleito con tu viejo. No podés tener un pleito con tu viejo, no se puede vivir en paz así. Al que tenés el problema que arreglar, no mandés al abogado, anda a buscarlo vos ahora. Y donde tenés que pedir perdón, anda ahora. Nadie sabe cuándo es mañana. Yo era el hombre más feliz del mundo a las once de la mañana. A las dos me enteraba que había muerto mi mujer y mi hija. Por un vuelo que llega tarde, anda ahora. No es mañana. No es mañana. Yo me enteraba que bankruptcy de mi mujer. Necesito. Gracias por ver el video.